Buenas tardes, aquí estamos con las charlas inspiradoras, hoy estamos comenzando un poquito más tarde, vamos a ir esperando que acaba entrando, que se vayan sumando, son nuestras seguidoras, seguidores. Mientras les voy contando de que ya está subido a YouTube, está también en la fanpage de Folklore en Movimiento de Facebook, la charla inspiradora del martes pasado, que mantuvimos con un amigo de la escuela, un amigo personal, el señor Hugo Maffi. Así que bueno, si no la escucharon y tienen ganas, la verdad que hubo unos momentos muy lindos, cosas que ha contado Hugo de su experiencia en la escuela, como también de su actividad como organizador de la Milonga Solidaria, por siete años, así que bueno, se las recomiendo. Muy bien, y aquí estamos entonces hoy, recuerdo que las charlas inspiradoras, la idea es que puedan despertar algo en quienes aman, gustan de bailar folclore o están esperando de comenzar a bailar, ellas que sienten ahí que les pica cuando escuchan o ven bailar, que tienen ganas, o quizás esas personas que por ahí dejaron de bailar y quizás necesitan un empujón o quizás un nuevo sentido o algo que encienda nuevamente la necesidad de bailar, de expresar a través de la danza, en este caso de la danza popular, la danza nativa, la danza folclórica. Muy bien, bueno, hoy vamos a estar charlando, voy a estar charlando, digo vamos a estar charlando porque espero que ustedes también hagan sus comentarios, sus preguntas, de lo que vamos a ir hablando con la invitada del día de hoy, que es Rocío Alegrini, es instructora de la escuela, terminó su formación de tres años en 2021, así que, bueno, es una flamante instructora de la escuela y, bueno, me interesa charlar algunas cosas con ella que ahora vamos a ir compartiendo. Así que, bueno, la voy a invitar a sumarse a ver si... A ver, denme un segundo... Acá está. Bueno, Rocío, ¿te aceptás la invitación para unirte? Buenísimo, ahí estás. Ahí estamos. Buenas. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Ariel? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, gracias a vos. Está buenísimo estar charlando, tener esta oportunidad de compartir y encontrarnos. Así es, tal cual. Bueno, y te voy a hacer una pregunta que me parece que, para comenzar, así vamos de entrada, ¿no? Que capaz nunca te dice, en estos tres años que, bueno, que hemos compartido en el ámbito de la formación. Y es la siguiente. A la par, vos corregime si me equivoco, a la par que hiciste la formación, a la vez has estado haciendo la carrera de psicomotricidad, ¿verdad? En la UNTRE. Entonces, a mí siempre, está bien, ¿no? Correcto. Entonces, lo que me surgía preguntarte es, bueno, ¿qué encontraste en la formación folclore en movimiento, en nuestro método, que capaz complementó, o fue novedoso, o quizás sumó algo a tu carrera de psicomotricista? Sí, a la vez, estoy haciendo ambas cosas. Con la carrera de psicomotricidad había empezado bastante antes, o sea que ya venía teniendo cierto recorrido de estudio en ese ámbito, y con el cuerpo también, porque, bueno, la carrera de psicomotricidad tiene bastante formación corporal y personal. Y a la vez, de hace bastante, desde chica siempre tuve interés por la exploración con el cuerpo, con la danza. Empecé con la danza y después, a la vez que entraba en la carrera, me fui metiendo más en la exploración con el cuerpo, y a buscar ámbitos donde me dieran esa, donde tenga ese lugar, ¿no? Esa posibilidad de explorar y meterme. Y, bueno, si bien en la carrera tuve dos años, tres años de formación corporal, sentía que tenía más para meterme y que quería ir más profundo, ¿no? Y, bueno, la formación de Folclore en Movimiento redobló esa apuesta porque fue más al cuerpo y junto con la emoción, con el sentir, con explorar cada parte del cuerpo y qué me traía a mí esa parte y ahondar ahí, ¿no? Como profundizar bien, que quizás en la carrera no me había dado ese tiempo, yo por lo menos, en mi recorrido. Quizás otro, sí, en otro recorrido personal, le bastaba. Yo sentía que tenía que profundizar más, desde el cuerpo y desde el sentir, ¿no? Y, Rocío, y digamos, ¿qué sería, dónde llegaste, digamos, entonces, en esta profundización? ¿Sí? ¿Qué tocaste, entonces? Si querés contarnos, ¿no? A lo mejor. Creo que a través de contactar con el cuerpo, con esto que decía, ¿no? De que en la formación vamos a lo profundo del contacto con el otro y con el espacio y con la propia historia, a través de eso pude llegar a hacer un recorrido por mi mundo interno, por la emoción, que era algo que a mí me costaba llegar. Y poder eso, abrirme, ¿no? Al grupo, que es como trabajamos en la formación. Como empezar a derribar esas resistencias que a mí encontrarme con lo interno me generaba en un punto. Y el encuentro con el otro en la formación fue un puente para eso. Verme reflejada, reconocerme en los procesos del otro y, bueno, poder llegar ahí a encontrar, por un lado, mi potencialidad y mis vulnerabilidades, ¿no? Como ir explorando esos contrastes. Sí. Va por ahí, ¿no? Como contactar con lo interno, con lo vulnerable, con... Ahí, ahí. Sí. Y, claro, y entonces, bueno, me viene esto, ¿no? ¿Qué puede ser entonces que aporte, o que le aportó a tu danza, este contacto que tuviste con tu vulnerabilidad, con tu mundo interior, con tu sentir, digamos, en esta profundización? Porque vos ya venías bailando, nos contaste, ¿no? Vos ya venías a la danza, ¿verdad? Ya habías comenzado la carrera de psicomotricidad. Y, entonces, digamos, este proceso, esta experiencia que tuviste aquí en la escuela, que, digamos, que surgió en tu danza. Sí, en tu danza, ¿no? ¿Nos podés contar algo de eso? Sí. Sí. Creo que este recorrido que fui haciendo en la formación, esta exploración, este ir hacia adentro, justamente, me permitió empezar a encontrarme con el movimiento desde otro lado, desde un lado quizás más genuino, más de encontrarle, por decirlo de alguna manera, una motivación al movimiento, un motivo, un porqué. No el movimiento por el movimiento, o el copiar, o el hacer cierta coreografía, o cierta danza, sino en este ir hacia adentro y poder ahondar, me permitió empezar a expresar de otra manera y empezar a contactarme con la danza y las diferentes danzas que a la vez vamos aprendiendo en la formación de una manera mucho más natural y genuina que es lo que venía diciendo, ¿no? Como esto de poder escuchar la música que estoy bailando, como estar conectada en el momento en el que estoy bailando algo y no bailar, bueno, porque es una chacarera, la bailo de tal forma, sino ir un poquito más allá, como conectarme con la letra y con la música y con lo que eso me está provocando a mí en ese momento. ¿No? Se entiende, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Y, claro, por ahí le podemos contar a quienes nos escuchan y capaz que nos escuchan por primera vez o nunca han venido a una clase o no conocen, digamos, de qué se trata la propuesta de la escuela, que justamente hay, justamente, bueno, hace un ratito antes de charlar con vos hubo una charla informativa acerca de la formación y por ahí tener que explicar en dos o tres palabras de qué se trata, no solamente la formación, sino la experiencia también en las clases semanales, en las clases abiertas al público en general, de que quizás sería, digamos, si tuviera que, digamos, resumirlo de alguna manera, ¿no?, para contar de qué se trata, sería recuperar la espontaneidad al bailar. Bueno, que dicho así, así rápido, bueno, la espontaneidad, pero que implica todo un movimiento y toda una decisión, además de quererlo hacer, o de una necesidad, o de un llamado a hacerlo, porque eso va a implicar que nos tengamos que correr de ciertos lugares conocidos, y entrar a otros lugares que, bueno, que han quedado, capaz, olvidados, o son desconocidos directamente, ¿no? Y para que pueda suceder eso de lo espontáneo, ¿no? A veces, y la otra cosa que les decía, bueno, y lo segundo que podría hacer, en este resumirlo, sería, bueno, es recuperar también, o acceder, o conectar con el sentir, es sentir, pero bueno, también uno puede decir, pues yo siento la música cuando bailo, me encanta, la disfruto, sí, claro, quizás, digamos, es meterse todavía un poco más en eso que sentís, ¿no? Y, por supuesto, hay todo como un camino para hacer, justamente, cómo ir llegando a esos lugares, y acceder a un sentir más profundo, más genuino, como has dicho vos, ¿no? Así que, bueno, me diste pie para... Es un trabajo, es un trabajo, por eso, ¿no? Tres años, como mínimo, y es una formación, o un trabajo personal, que no es acabado, que no termina, que no terminó en diciembre del año pasado, cuando terminé la formación, está en constante movimiento, porque también vamos cambiando, y también está en relación a lo que nos va pasando, y a lo que sucede en el mundo, está en contexto, en la danza folclórica y nuestra danza, entonces, en ese punto es que se va actualizando, y lleva su tiempo de llegar ahí, y, bueno, y explorarlo, y... Y vos dijiste de cambios, ¿no? Y, bueno, estamos atravesando en nuestra sociedad, digamos, muchos cambios, y... Te voy a hacer una pregunta que sale fuera del libreto, lo hago público, así, bueno, apelamos a la espontaneidad. No, pero lo que te quería preguntar es lo siguiente, ¿no? Bueno, tantos cambios, ¿no?, que hay en cuanto al cuerpo, ¿no?, el cuerpo, el cuerpo, digamos, en relación con los otros cuerpos, ¿no?, todo el movimiento feminista, en fin, ¿no?, hay todo un gran movimiento, y eso, ¿cómo te parece a vos que llega a la danza folclórica, y hay muchos movimientos, ¿no?, de, digamos, grupos, ¿no?, que lo están llevando adelante en la danza folclórica, pero, digamos, ¿cómo te parece que se da en nuestra propuesta? Digamos, ¿qué hay, digamos, que favorece, digamos, acceder a esos cambios, ¿no?, o, digamos, poderlos también experimentar, o, no sé, vos, ¿cómo lo ves, ¿no?, si lo has podido, si lo has pensado, si lo has sentido, si lo has visto? Sí, me parece, en primer lugar, que desde la propuesta de folclore en movimiento, los estereotipos y ciertas características quedan un poco de lado, bastante de lado, por eso de que se favorece la propia, nada, el encuentro con la propia danza, me parece que en ese punto, puedo zarandear, puedo zapatear, y también, en relación a las diferentes calidades de movimiento, porque, en relación a los estereotipos, quien zarandea, ¿no?, hay cierta como suavidad, cierta delicadeza, no se pueden hacer movimientos fuertes, y, en cambio, quien zapatea, hay como otra cosa, como, nunca, nunca se contacta con la emoción, o con, y con otras, con otras intensidades, ¿no?, y ahí, me parece que, es como el primer punto donde, donde se abre la puerta a, a esto de, de empezar a derribar, y de, de algo nuevo que empieza a aparecer en la danza, donde yo puedo bailar como sienta, zarandeando, zapateando, o, 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 o en cualquier danza, digo, en la zamba también, esto de la conquista, me parece que hay cosas que ya, empiezan, ¿no?, como a, a tener otro, otro enfoque, y que desde el folclore en movimiento, se propician, desde el, desde el primer minuto que entras a una clase, ¿no? Hablo desde las danzas, pero también, desde la, la exploración, y desde lo que se va proponiendo, en, en la clase, que no es solo, las danzas, o los pasos, o las coreografías, cuando vos propones, bailar, o das ciertas consignas, ciertas pautas, también eso, ya, está abierto, digamos, ¿no? Tal cual. Va un poco por ahí. Sí. Este nuevo enfoque, ¿no? Es como que, por ahí, digamos, por ahí para algunas personas es muy fuerte, digamos, ¿no? Digamos, capaz el ver que sucede eso, ¿no? Porque por ahí, hay como una idea, de, de la tradición como algo fijo, ¿no? Como que algo que no, no tiene que cambiar, porque así se va a mantener viva, ¿no? Pero bueno, hay otras, otros investigadores, ¿no? Como René Guenón, que investigó mucho, digamos, acerca de la tradición, y, y él decía que en realidad, sí, una de las funciones de, de la tradición es, conservar, conservar, toda la sabiduría que se trae, todo el conocimiento, bueno, y todo lo que, digamos, un pueblo, o una comunidad, pero también tiene otra función, que es la de actualizarse, de actualizar esos contenidos, eso que trae, esa sabiduría, ese conocimiento, actualizarlo a los tiempos, y a las necesidades, de los tiempos que, bueno, que le toquen, ¿no? Y, bueno, no dice hacer cualquier cosa, o rechazar la tradición, ¿no? Sí, digamos, permitirse, actualizarse, cómo conservar esa esencia, ¿sí? para que de alguna manera, sí, de alguna manera, sí se mantenga viva, así que, bueno, es fuerte, digamos, ¿no? Sí, entiendo que es fuerte, porque conmueve un paradigma, que está muy instalado, en la danza folclórica, y en la sociedad en general, en ese sentido, y eso, bueno, da miedo, ¿no? Porque da esa sensación, como de que, como algo tradicional, o algo que es tan nuestro, lo vamos a traer, al presente, de esta forma. Claro. Pero también, en esta forma, estamos trayendo lo propio, porque, hay más lugar para, para lo propio, para lo particular, para la historia de cada uno, si en esa tradición, o en esas danzas tradicionales, puedo meterme desde un lugar, esto que decíamos, desde un lugar más genuino, más espontáneo, puedo aportar lo mío, ¿no? desde ese punto. Tal cual, sí. Y eso que, que vos metés, digamos, tiene valor, ¿no? porque, digamos, para el nuevo paradigma, tiene valor, lo que cada persona pueda aportar, y que pueda contagiar, y, y, y transmitir a otra persona. Cambio para el otro paradigma, solamente, ciertas, ciertas autoridades, sí, pueden, ¿no? este, autorizarte o calificarte para, ¿no? y decir que vos estás aportando algo, ¿no? de valores, es muy diferente, ¿no? Y lo que se ve, digamos, también en los últimos años, la última década, sobre todo, es, como han surgido, muchos grupos independientes, de danza folclórica, en el país, ¿no? Ya no bajo el formato ballet, o bajo el formato academia, ¿no? Sino, grupos de, de, digamos, personas que se juntan, ¿no? Y desarrollan un proyecto de danza, y que, y que la mayoría tiene que ver con, digamos, con, con transformar, ¿no? Ser agentes de transformación, o ser, agentes no me gustó mucho lo que dice, ser, digamos, ser, este, usinas de transformación, ¿sí? Ser, este, centros, digamos, donde, con las temáticas que abordan, toman el lugar, ¿sí? Y no esperan que alguien, digamos, lo autorice, o llegar a ser, ¿no? De, digamos, de que alguna autoridad, digamos, o les apruebe, digamos, lo que tienen para contar, ¿no? A mí me parece eso como, muy rico, muy rico. Sí, me parece que, que diferencia esto de alguien, esto que decís, una autoridad, o, alguien que tiene el poder, de decir, bueno, así se baila, o esto es la tradición, o, a todos, todos quienes queremos bailar, tenemos nuestro poder, de poder hacerlo, ¿no? Y, y sentirnos habilitados a eso, con los otros, ¿no? Me parece que ese es el cambio, como de, de, de una figura, a, bueno, algo más horizontal, que estamos todos, en la misma. involucrados. Sí, de alguna manera, más, más folclórico, la sabiduría del pueblo, si esa es la traducción, de folclore, es la sabiduría del pueblo, no de, de uno o dos, ¿no? O tres o cuatro, de los elegidos, ¿no? Es la sabiduría del pueblo, si no sería otro nombre, no sé cómo sería en inglés, de, de one, ¿no? De, bueno, no sé cómo sería, pero, como la sabiduría de uno, ¿no? Del elegido. Sí, bueno. Todos podemos bailar, todos bailamos, la folclórica, ¿no? Más allá de, si sé cómo es la estructura, de tal o cual danza, es lo que venimos diciendo, es decir, si me conecto con la música, con el espacio, con lo que está sucediendo, con mi cuerpo, es todo lo que necesitamos. Tal cual. Justamente en la charla anterior, la charla inspiradora del martes, digamos, la anterior a la nuestra, invitado Hugo, Hugo Maffi, un alumno de hace años, contaba justamente que él, bueno, vino a la escuela con una búsqueda de poder soltarse, a ver, de bailar folclore, que desde joven le gustaba, que contó que el joven sintonizaba Cosquín con la radio que se le cortaba para escuchar a Cafrune, ¿no? Que era, después vino la danza, primero el tango, y después folclore, y, y bueno, que el folclore lo, él, digamos, llegó con ese objetivo, ¿no? De, o esa búsqueda, de soltarse, de, eh, y, bueno, y con mucho, también como temores, o así, ¿no? De a poco, ¿no? Y él, bueno, comenzó por la zamba, que, teóricamente, pues empieza por ahí, bueno, él comenzó por ahí, y, bueno, hizo muchos talleres, la verdad que baila, transmite cuando baila, ¿no? Llegó a, y lo contaba él, ¿no? Y además se ve, ¿no? De transmitir, en su danza. Bueno, y él contaba que una persona, un, un, un hombre, también, digamos, de su edad, y de su altura, porque él es muy alto, ¿no? Con, por ahí, esas cosas que nos, nos pasan con el cuerpo, ¿no? Capaz quienes son altos, les da vergüenza, ¿no? Bailar con un cuerpo tan, tan grande, ¿no? O quienes son bajos, también, ¿no? Y a veces hay, ¿no? Como mucho prejuicio con eso, bueno, pero este hombre se le acercó un día, estaba, no sé, en una milonga, y le dice, algo así, no me acuerdo las palabras de este colega, le agradece, porque gracias a él, se atrevió a bailar, samba. Y dice, yo lo, te vi bailar, otra vez en la milonga, te vi bailar sambas, y, y dije, wow, somos casi igual de altos, ¿no? Y bailaba, y estaba bailando suelto, seguro, se sentía seguro en su danza, no seguro porque se ponía duro, no seguro en lo que expresaba, que es muy diferente a buscar seguridad por mostrar un cuerpo fuerte, y, bueno, y él había irradiado eso, ¿no? Él, no fue, digamos, por supuesto, y cortó, no, quiero que se entienda mal, ¿no? y con todo el respeto para los grandes bailarines, ¿no? Que son regrosos y es bellísimo verlos bailar y, y podemos aprender tanto, pero, otra cosa es, digamos, considerar que solamente eso puede ser un modelo, solamente, digamos, ¿no? Porque se tienen, ellos se preparan, digamos, con una gran exigencia, ¿no? Y está bien porque se van a dedicar a eso para los escenarios, pero otra cosa es, digamos, alguien que cree que eso es bailar y que él tiene que llegar a eso o tiene que ser aprobado, ¿no? Y él, digamos, fue contagiado por un par, ¿no? Y un par también es su... claro, ¿no? Y se sintió habilitado por lo que expresaba esa persona, desde lo genuino, ¿no? Desde lo que expresaba, no de vuelta, desde una cosa, de una estructura armada y de una destreza, ¿no? O de un cuerpo armado, digamos, para la danza profesional, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Es como que cada vez me parece que pasa, ¿no? Que pasaba antes seguramente también, muchas personas, y seguramente muchos de esos grandes bailarines, y hay historias, ¿no? Fueron inspirados por eso, por un bailarín del pueblo que capaz no trascendió, pero que fue inspirado o capaz de un padre, de una abuela, de una abuela, ¿no? Y que no trascendían, digamos, pero ellos sí después trascendieron, pero bueno, fueron inspirados por esas personas, ¿no? Pero se dio algo de una profesionalización y todo de una cosa, ¿no? De que por ahí mucha gente se ha quedado frustrada, ¿no? Se ha quedado, se alejó, ¿no? Bueno, no sé por qué no fuimos tan por acá, pero, no, sí sé, ¿no? Veníamos hablando del tema de los cambios, ¿no? que se van dando, ¿no? Y Rocío, y a vos, digamos, ¿qué te parece a ver, cómo te puedo preguntar, cómo, digamos, te pregunto, ¿cómo juntás o cómo se juntaría, digamos, experiencia anterior, o cómo será el cambio, cómo será que se van a conjugar, o ya se están conjugando lo que vos venías aprendiendo o de la danza, luego de la formación de psicomotricidad y de esta formación yo creo que más que juntar, por lo menos en este momento, es lo que cada una de estas partes le aporta a la otra. yo creo que se retroalimentan de alguna manera y se enriquecen, mi ser psicomotricista está y esa mirada particular siempre va a estar en mi ser bailarina o en mi ser instructora, ¿no? no me puedo desligar de eso, está ahí y lo mismo viceversa, ¿no? Mi ser bailarina, mi ser instructora y todo lo que fui experimentando en estos años aportan y enriquecen a este otro lado quizás más profesional desde esta disciplina, desde la psicomotricidad. Desde Folclore en Movimiento esta profundización que hablaba al principio, este ir para adentro, este estar y algo que no mencioné es esto de estar en el aquí y ahora, esto de en este conectarme con mi cuerpo y con con el espacio y con los demás desde el movimiento en la danza y en las clases aportó a poder conectarme y estar registrando lo que sucede en el cuerpo lo que estoy sintiendo que es súper importante al trabajar con otra persona para poder llegar al otro de alguna forma para poder conectarme y poder estar presente para percibir cómo cómo intervenir o cómo trabajar con un otro sea en un grupo o sea de forma individual por lo menos en mi caso personal que soy muy de lo intelectual y estoy como muy acá estar presente y me lleva a poder conectarme con lo que me está pasando en el momento como no estoy trabajando con alguien o bailando y estoy bueno sucede siempre ¿no? pero quizás estos años me permitieron tener el registro de cuando me estoy yendo y no estoy en la situación porque irnos vamos siempre la cuestión es traer claro esta posibilidad de de volver a mí y volver a la situación y y empatizar y también ponerme en el en el lugar del otro esto que vemos en la formación de de las plásticas corporales de entrar en diferentes cadencias de movimiento y todo esto creo que que me fue aportando muchísimo en en bueno en el ámbito de la psicomotricidad y al revés ¿no? creo que se retroalimentan por lo menos en este momento quizás no sé si en algún momento se dará algo quizás más materializado de algún taller o algo alguna propuesta que surja fusionando la danza folclórica y mi formación en la escuela y la psicomotricidad y la psicomotricidad que estaría buenísimo rocío como para ir redondeando y bueno terminar esta esta charla la verdad me me está encantando me gusta mucho lo que está lo que estamos charlando hay una pregunta acá Mariel pregunta dice ¿de qué creencias te fuiste despojando durante el proceso de la formación? creencias creo que creencias respecto de mí misma creo que que es lo que me fui como sacando en este en este proceso en estos años al ir encontrándome con cosas nuevas o cosas que no sabía de mí empecé a encontrar el poder en mí de alguna forma y habilitarme a a bailar y y a poder proyectarme como instructora yo llegué para quería formarme como bailarina quería aprender a bailar las danzas folclóricas muy adentro ya sabía que quería en algún momento dar clases o transmitir el método pero no me animaba a decirlo porque creía que no podía que no que para eso tenía que estudiar en no sé cuántos años y y ser la bailarina del del Colón pero nada fui llegando a a puntos donde empecé a creer en 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 lo que iba descubriendo y encontrar ese ese habilitarme en mí misma no no que que otro me diga bueno si vos podés dar clases o vos si podés bailar o vos si podés transmitir algo del método que si no encontrarlo adentro es como que perdón no como que algo que digamos que vamos transmitiendo en las clases y también en la formación es algo de generar autoapoyo lo que tengo para que mi movimiento que tu movimiento y lo que tengas para expresar tiene valor ¿sí? y vale entonces y más que y que la misma persona se pueda dar cuenta de eso ¿no? se puede irse apoyando en esos lugares ¿no? y bueno me venía eso con lo que vos estás contando ¿no? algo eso también surgió en la charla anterior con Hugo ¿no? de crear un espacio donde donde se dan ciertos permisos para explorarse por ahí hay poco permiso para explorar el movimiento el cuerpo que es la música y la danza folclórica ¿no? contigo al bailar ¿no? como que ya tenemos que aprender mucha estructura ¿no? y queda ahí no está la posibilidad de experimentar ¿no? de explorar ¿no? como lo hace una niña o un niño digamos de explorar ¿no? de ser curioso por curiosar ya de entrada voy a bailar zamba o chacalera bueno tenés que hacer este paso e ir para adelante dos dos para atrás más bien el giro la vuelta y el pañuelo así la postura claro que es importante claro que sí la estructura la coreografía y también que hubiera otro espacio y que se pudieran también juntar ¿no? ambos ¿no? el poder explorar ¿no? jugar ver cómo es en mí eso y también eso que nos llega ¿no? este de generación en generación ¿no? Sí en este tiempo me di cuenta que la estructura sola no es nada que los pasos los puedo aprender pero hay algo más que está buenísimo poder descubrirlo tal cual yo por ahí miro para abajo porque me pasan las preguntas ¿sí? la producción te paso agradezco a Susana y Ana que están siempre ahí del otro lado Susana Casarino perdón Susana Vega y Ana Casarino les cambié el apellido a Ana que también son instructoras de la escuela y hay una última pregunta que si querés la respondemos entre los dos para terminar está buena dice ¿qué quiere decir folklore en movimiento? ¿tiene más movimiento corporal? para mí ligado un poco a lo que veníamos hablando pienso esto en movimiento se me ocurre ahora nunca lo pensé en los tres años en relación a esto de conmover la estructura o esta o la tradición o las danzas como tomarlas pero a la vez ponerlas en en cuestión en movimiento en que se actualicen es la primera vez que lo pienso de esa manera y me parece que y yo agrego que sí es tal cual tiene más movimiento corporal y y un permiso de justamente de mover el cuerpo por ende se va a mover la energía se van a mover las emociones se va a mover nuestra historia se mueven nuestras creencias se mueve todo ¿no? y sobre todo si nos damos el espacio para mirar eso que se mueve y hacerlo consciente eso se trataría entonces como vos bien decías eso nos da nos da nos da nos da confianza en un autoapoyo nos da poder nos da un la otra nos da conciencia bueno Rocío la verdad que ha sido un gusto tuvimos 45 minutos un montón este te agradezco un montón sí a mí también te agradezco un montón tu tiempo y y bueno espero que esta charla sea inspiradora para alguien que nos escuche y bueno este nos estamos viendo ¿sí? muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y y bueno estuvo buenísimo charlar y y compartir así es y bueno muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo escuchando y a quienes nos van a escuchar muchísimas gracias por el tiempo y por por la atención que nos van brindar bueno muchas gracias nos vemos chau 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 chau